La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y que conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Ya sé buscando un melado, si sabes que hay errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que debe estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró, que si uno da ni rame yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte, ya cambié mi norte haciendo dinero como deporte Y no nos lo cuentan los shots, el barquín y el pasaporte Estoy matura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé, espérame, que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae, que te quedó grande la bichota Si nueve te fue, no pues que muy tragadito Que se buscándome lao, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que debe estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve, tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me llueven Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me buscó todavía Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Estoy yo buscándome lao, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito Que no tiene buena mano, y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, me, pero te coge Barranquilla me da yo La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve, pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Y que conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Oye bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Estoy buscando un melado, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito Que estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya se fue hasta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Y hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y si no da ni rabia yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte Y no nos la cuentan los shots, el barquín y el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no tan, no sé Espérame, que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae Que te quedo grande en la bichota Y no me te fue No pues que muy tragadito Empecé buscándome al lado si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me llueven y quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Estoy buscándome al lado si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Y al menos yo te tenía bonito Amor, es que usted se alejo mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, mami Pero te coge Barranquilla me da yo La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y que conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Estoy buscando un melado si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que estar tirando que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya se fue hasta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y si no da ni rabia yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte haciendo dinero como deporte Y me mando la cuenta a los shows, el barquín y el pasaporte Estoy madura dicen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé Espérame ahí que yo soy idiota Se te olvidó que tú todavía no traes Que te quedo grande en la bichota Y yo tal vez te fue No pues que muy tragadito Quise buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que estar tirando que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me llueven Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito Te estoy buscando un melado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Usted coge, ma Pero usted coge Barranquilla me da yo La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje No se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Y que conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo Toda la historia Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Ya sé buscando un melado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dile a que tu novia me tiró Y eso no da ni rabia yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos la cuentan los shows Tu partí ni el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Sé que no tan, sé Espérame, que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae Que te quedó grande la bichota Vete, fue No pues que muy tragadito Que estoy buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me llueven Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me buscó todavía Pero si ella supiera que me buscó todavía Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito Estoy buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tiene buena mano Y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Usted coge, ma Pero usted coge Barranquilla me da yo La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje No se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Que conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe Que tú todavía me estás viendo Toda la historia Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Estoy buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que debe estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya se fue hasta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Y lo que tu novia me tiró Que si no da ni ramea yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos la cuentan los shots Y partí ni el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Sé que no tan, no sé Espérame, que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra Y que te quedo grande en la bichota Y no vete pues No pues que muy tragadito Yo sé buscándome lao Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que debe estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me llueven Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía A la mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera Que me busca todavía Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito Yo sé buscándome lao Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tiene buena mano Y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo se alejó no veo bebé Te coge, pero te coge Barranquilla me da yo La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje No se ve, pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Y te aconsejiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Oye, bebé, ¿qué fue? Oye, bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Ya sé buscándome lao Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que de estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y eso no da ni rabia, yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y mando la cuenta a los shows Y por fin el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Sé que no tan sé Espérame, que yo soy idiota Se te olvidó que tú todavía no traes Y que te quedó grande la bichota Vete pues No pues que muy tragadito Que estoy buscándome al lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me duelen Y quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera Que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Yo estoy buscándome al lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, me Pero te coge Barranquilla me da yo La que te dijo que un vacío Se llena con otra persona Te miente Es como tapar una herida Con maquillaje No se ve pero se siente Te fuiste diciendo Que me superaste Y que conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe Que tú todavía Me estás viendo Toda la historia Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Ya estoy buscando un melado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que debe estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y eso no da ni ramea Yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos la cuentan los shots De partín y el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Si te notas, no sé Espérame, que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra Y que te quedó grande en la bichota Y no vete pues No pues que muy tragadito Yo sé buscándomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que debe estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me duelen Y quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la fotonía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la fotonía Para la mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera Que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito Yo sé buscándomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Y al menos yo te tenía bonito I'll be on the drums Amores, yo sé de Alejo mucho Y yo de Alejo no veo bebé Te coge, me, pero te coge Barranquilla me da yo La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje Que no se ve, pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Que conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Oye, bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Ya sé buscándomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que de estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya se fue hasta lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y si uno da ni rabia yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y me mandó la cuenta a los shows Y el barquín y el pasaporte Estoy más dura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Si te notas, no sé Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que tú todavía no traes Que te quedo grande en la bichota Y no vete fue No, pues que muy tragadito Ya sé buscándomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me duelen Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía A la mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me buscas todavía Bebé, bebé, que fue Tú, pues que muy tragadito Tú, pues que buscándome lao Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tiene buena mano Y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, me Pero te coge Barranquilla me da yo La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje No se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Y que conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe Que tú todavía me estás viendo Toda la historia, bebé ¿Qué fue? No, pues que muy tragadito Ya se buscándome lao Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya se fue esta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y si no da ni rabia yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos la cuentan los shows El partín y el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Se te nota, no sé Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae Que te quedó grande la bichota Mi nube te fue No pues que muy tragadito Que se buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me llueven Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito Estoy buscando un melado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Y al menos yo te tenía bonito I'll be on the drums Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Usted coge, mami Pero usted coge Barranquilla medallo La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje No se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Y que conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Oye, bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito Ya sé buscando un melado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que de estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya se fue hasta hasta lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y si no da ni rabia yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos la cuenta los shows El parking y el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Sé que no tan sé Espérame, que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra Y que te quedo grande en la bichota Si nueve te fue No pues que muy tragadito Que se buscándome lao Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que de estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Y quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía A la mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera Que me busca todavía Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Te estoy gustando un melao Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Y al menos yo te tenía bonito I'll be on the drums Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo se alejó no veo bebé Te coge, ma Pero te coge Barranquilla me da yo La que te dijo que un vacío Se llena con otra persona Te miente Es como tapar una herida Con maquillaje No se ve pero se siente Te fuiste diciendo Que me superaste Y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe Es que tú todavía Me estás viendo Toda la historia Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Ya se buscan tono al lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que de estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero yo estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dile a que tu novia me tiró Y eso no da ni rabia Yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y mando la cuenta a los shows De partín y el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Si te notas, no sé Espérame, que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no traes Que te quedó grande en la bichota Y no vete pues No pues que muy tragadito Que estoy buscándome lao Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que de estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me llueven Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía A la mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Estoy buscándome lao Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Y al menos yo te tenía bonito I'll be on the drums Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, ma Pero te coge Barranquilla medallo La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje No se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Que conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe Que tú todavía me estás viendo Toda la historia Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Ya se buscándome lao Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que debe estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Que si no da ni rabia yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y mando la cuenta a los shots Tu partí ni el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Se te nota, no sé Espérame ahí Que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae Que te quedó grande en la bichota No vete, fue No pues que muy tragadito Ya se buscándome lao Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que de estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía A la mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Yo estoy buscándome lao Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tiene buena mano Y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, ma Pero te coge Barranquilla me da yo La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje No se ve, pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Y que conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe Que tú todavía me estás viendo Toda la historia Que ella, bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Yo estoy buscándome lao Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y eso no da ni rabia yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos la cuentan los shots El partín y el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Sé que no te anuncié Espérame ahí Que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae Que te quedó grande la bichota Vete fue No pues que muy tragadito Yo estoy buscándome lao Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me llueven Y quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía A la mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera Que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Yo estoy buscándome lao Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, ma Pero te coge Barranquilla me da yo ¡Suscríbete al canal! 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 Bebé, ¿qué fue? ¡Suscríbete al canal! La mano ya lejos, yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, ma' Pero te coge Barranquilla me da yo La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y que conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Ya sé buscando un melado, si sabes que hay errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que debe estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya se fue hasta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Y hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y si no da ni brana yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos la cuentan los shows Tu partín y el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Si te notas, no sé Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae Que te quedo grande en la bichota Y nueve te fue No, pues que muy tragadito Que se buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que debe estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me llueven Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me busca todavía Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito Estoy buscando un helado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Y al menos yo te tenía bonito Amores, yo sé de lejos mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, ma' Pero te coge Barranquilla me da yo La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje Que no se ve, pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Y que conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Oye, bebé, ¿qué fue? Que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y si no da ni rabia yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y mando la cuenta los shots Y por aquí ni el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Sé que no te anuncé Espérame ahí que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae Que te quedo grande en la bichota Y no vete fue No pues que muy tragadito Que estoy buscándome lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele ni ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora ¡Suscríbete al canal! 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 En la mano y en menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, mami, pero te coge Barranquilla me da yo La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y que conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Ya se buscan todos me lados y sabes que hay errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que debe estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya se fue hasta para lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y si uno da ni ramea yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte haciendo dinero como deporte Y no nos la cuentan los shots, el barquín y el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no te anuncié Espérame, que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra y que te quedo grande en la bichota Y yo tal vez te fue No, pues que muy tragadito Que sé buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que debe estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me busca todavía Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito Pues yo buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tiene buena mano Y al menos yo te tenía bonito I'll be on the drums Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, ma Pero te coge Barranquilla me da yo La que te dijo que un vacío Se llena con otra persona Te miente Es como tapar una herida Con maquillaje No se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Y que conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe Que tú todavía me estás viendo Toda la historia Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Ya se buscan tomelados Si sabes que hay errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito No, pues que te lo que ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!